Y bueno cracks, empezamos este top 5 de regates Con el número 1 en el cual se basa realizando dos pequeñas fintas La primera consiste en realizar una pequeña bicicleta hacia adentro Como si fuéramos a introducirnos al área del rival Y la otra finta será realizada con nuestra misma pierna dominante Como si fuéramos a hacerle creer al rival Como si fuéramos hacia el otro lado, o sea hacia nuestra portería Pero no, no, no cracks Con esta segunda finta destrozaremos la cadera a nuestro oponente Porque así nos abrirá camino para introducirnos a su área Y meter un tremendo gol Si uno de los jugadores que piensan que al hacer un túnel es completamente difícil Estás en lo incorrecto Este sin duda sobrepasa los límites Porque solo consistirá en conducir el balón hacia nuestra portería Y cuando veamos que el oponente se encuentra muy cerca de nosotros Vamos a arrastrarlo hacia atrás Dirigiéndolo hacia sus piernas Y así provocaremos un excelente pana Movimientos básicos En el cual uniremos para este regate Y que sin duda volará la cabeza de nuestro rival El primero consiste en realizar una pequeña bicicleta Hacia afuera con nuestra pierna no dominante Y para el segundo realizaremos una elástica invertida de Ronaldinho Si combinas esta preciosura de jugadas Liquidaremos a nuestro oponente ¡Suscríbete! 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 ¿Te sientes presionado por el oponente cuando este se encuentra a un costado A una velocidad alta en un partido de fútbol? Pues no te preocupes El regate más fácil que puedes hacer Y lo hace un grande Es el corte de CR7 Si lo aplicas Este despojará a tu enemigo Y sin duda Saldrás conduciendo el balón A toda libertad Abord amph坑 Subtítulos al canal Sabبة D Radio Fin Subtítulos al canal ¡emic Un Un Rematamos este video con un túnel que de verdad está exquisito y que sin duda es de mis favoritos Lo único que tienes que hacer es adelantar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia la derecha Y rápidamente darle un toque con la parte interna de nuestro mismo pie Una vez haciendo este toque de parte interna con nuestra pierna dominante Rápidamente le daremos otro toque con la parte interna de nuestra pierna no dominante Pero al dar este toque direccionaremos el balón hacia las piernas del oponente provocando un maravilloso túnel Así que amigo mío ya tienes las claves para realizar este túnel, es hora de aplicarlos Gracias por ver el video